Huawei ya registró su nuevo sistema operativo en México. Curiosamente, y esto ya sabíamos, ¿no? Que Hongmeng es el nombre del sistema operativo de Huawei alternativo basado en Android, que muchos dicen que es una ROM en China, y que ArcOS lo registró en Alemania. Nos dio a muchos la idea de que ArcOS iba a ser el nombre de este sistema en occidente y que en oriente iba a ser Hongmeng OS. Pero hoy llega algo curioso y es que Huawei registró el sistema de nombre Hongmeng aquí en México ante el INPI, el Instituto Mexicano de Protección de no sé qué, ahorita mismo se los checo, aquí en el artículo donde estamos en el Universal y podemos ver justo lo que le estaba diciendo aquí, que Alemania es el único país donde se registró oficialmente, especialmente ArcOS. Entonces, eso fue, como repito yo, algo que nos hizo pensar, al menos a nosotros, los que estamos al tanto de esto, los usuarios de Huawei también, que Hongmeng OS iba a ser el país, el nombre para el sistema operativo en China, y que ArcOS iba a ser el nombre para Occidente. Pero resultó que no. Y aparentemente Huawei ha presentado la solicitud de su marca Hongmeng, así, Hongmeng, en Canadá, México, España, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Perú, Turquía y Filipinas, así como algunos otros países europeos. Es decir, que está registrado Hongmeng OS, aunque, aunque, no se ha dicho el nombre comercial oficial. Curioso es que quede como Hongmeng OS, pero sí, ya está registrado aquí en México, el nombre ya está, ¿cómo se dirá? Va a ser oficial ya de Huawei este nombre, Hongmeng OS. Entonces, ¿qué ha de esperar? ¿Qué ha de esperar? ¿Qué es lo que dicen? Y qué es lo que piensan los usuarios de este nombre, ¿no? De Hongmeng OS. Y otra cosa curiosa es que, en la información de registro, dice que es un sistema operativo compatible con diferentes plataformas que incluyen computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, relojes inteligentes y dispositivos portátiles. Es decir, que este va a ser el sistema que va a reemplazar a los sistemas que Huawei tiene en sus otros dispositivos, más o menos como un tipo iOS, ¿no? O sea, un sistema casi universal de la marca que va a ser Hongmeng OS. Sería todo por este video. Sé que es algo tarde, pero estuve bastante ocupado. Te invito a que te suscribas y a que compartas el video. Así, también, si gustas, dejar tu like. Ignoren a mi perro que sacudió sus orejas y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!